Vamos a ver, por un lado, yo creo que no va a haber elecciones hasta el 2023. Eso seguro que es la intención de Sánchez. Yo creo que no va a haber porque al PSOE ahora le viene el viento a favor. Al PSOE ahora le viene el viento a favor. Y es la economía. O sea, ahora mismo viene una bonanza económica, viene un crecimiento espectacular, viene una recuperación del empleo, viene una recuperación de la riqueza, viene ayuda europea, o sea, esto le va a favorecer al PSOE y por lo tanto, a diferencia de lo que le ocurrió a Zapatero, que se vio abocado a convocar elecciones, Sánchez va a aguantar hasta el 2023. Salvo que aparezcan unos cisnes negros. ¿Cuáles pueden ser esos cisnes negros? Por ejemplo, pues que los independentistas le monten un guirigay, como ya ocurrió en el pasado. Eso puede ocurrir. Otro cisne negro puede ser la propia economía, es decir, que esta bonanza económica, este río de dinero que se va a regar por toda Europa, provoque inflación, como está empezando a ocurrir en Estados Unidos. Esto es todavía una alerta, pero vamos a estar alerta. Y eso podría pinchar la burbuja de la deuda. Si sube mucho la inflación, la deuda en general, y en especial española, se encarecerá y esa burbuja estallará. Y entonces, de un día para otro, podemos pasar de la total a la nada. O puede aparecer otro virus que no creo. El Partido Popular. El Partido Popular yo creo que es el que ahora lo tiene más complicado, porque ha salido del pozo, ese negro en el que estaba. Han emergido nuevos liderazgos, pero tiene un problema que es que tiene que llegar a una mayoría.